Yo a la mañana y cuando vi ya era tardísimo, me puse una disculpa. Miren, ahora que venían para acá. Bueno, primero me habían comentado, les platico, porque eso de que se ofreció solo. Hubo una reunión en Gómez Palacio y ahí llegó un número grande de compañeros, compañeras, y ahí estaba una representación de ustedes de aquí de Dinamita. Y me plantearon el tema de la fábrica que se está construyendo en Zianuro y que había oposición. Y me dijeron que el compañero presidente también ya había tomado cartas en el asunto. Entonces dije, no, yo voy, voy a estar el primero. Estuve ayer en Francisco I. Madero, una toma de protesta. Dije, yo voy y platico con la comunidad, con mucho gusto lo hago. Y luego el día 31 me habla un compañero y me dice, oye, yo no te había dicho, pero está bien, cabrón, el asunto, está dividida la comunidad, ha habido agresiones. Ah, pues qué bueno que me avisas a tiempo, cabrón, le digo, porque yo ya me comprometí a ir, ¿no? Y la verdad, ahorita también en el desayuno unos compañeros me comentaban, no, pero si hace la empresa las cosas bien y genera empleos y tal y tal. Y les digo yo, miren, Lala, que produce leche, ¿contamina o no contamina? Contamina de a madre, ¿no? Se ha chingado el agua, paga sueldos miserables, son unos depredadores. Entonces, nosotros no estamos en contra del empleo, sabemos que la gente, al contrario, hay que generar oportunidades de empleo. Pero también yo le decía a los compañeros, miren, en Puebla, Audi, que es una empresa, pues creo que alemana, de automóviles, muy importante, con prestigio, llegó y les ofreció a los cinco municipios por donde se instaló, que iba a haber empleo para la gente, que iba a haber desarrollo, que iba a haber oportunidades, no les dejan vender ni tamales afuera de la puerta de la planta, los corren de ahí. No contrataron a ninguno, se hicieron del agua, de los pueblos, hicieron carreteras nuevas, ciertamente, todas son de paga y los cinco municipios no tienen acceso a las carreteras que ofrecieron. Les pusieron, este hombre que se acaba de morir en un accidente, no sé si un accidente, un atentado, qué chingado se ha pasado ahí, Moreno Valle, les puso una autoridad que decide la empresa Audi por encima de los cinco municipios. Y al principio les ofrecieron todo y más. Entonces, como dice el refrán, el que con atole se quema hasta el poco que le soplan, hay ciertamente resquemor, hay precaución sobre cada que viene una cosa de esta naturaleza. Y además, siendo una empresa de cianuro, si el cianuro es veneno, es altamente contaminante, tóxico, pues existe la preocupación de la comunidad. Yo vengo, pues ya empecé, pero en realidad vengo escuchados. Vengo a tomar roca. Antes de ir, me voy a pasar a donde están construyendo la planta, para ver la situación, inclusive del hogar, para ver los posibles riesgos que implicaría este proyecto. Y luego, pues sí, a manifestar mi solidaridad, sé que hay gente de aquí en la que está ahora, ¿no? Está en el cocheado, ¿no? Entonces, tendremos que encontrar una manera, porque siempre, insisto, la necesidad es muy grande, la necesidad de empleo, la necesidad de salir adelante. Nuestro pueblo es un pueblo muy trabajador, no es la que es que no la mejor gente lo regala, ya la gente sale adelante de esos puestos. Y entonces, cuando se da, se abre la posibilidad de empleo de la gente como postaje, para generar empleo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Reitero, también es cierto que no es capaz de traer gente de la distancia, pero, pues, así lo hicieron, y finalmente construyeron nuevas viviendas, construyeron una zona habitacional. Bueno, la gente del hogar, de verdad es bueno comentar, usted lo puede investigar, y también por eso es muy fácil de acceder a esa información. La gente del hogar está en las comunidades, con todas las necesidades que hay, y les ponen a un lado un asiento habitacional, con agua, con áreas deportivas, la granja de distancia, pero no son para ellos, son para la gente que aún llegó a trabajar, al lugar, haciéndoles una verdadera chingadera, esa palabra, porque no solo no cumplieron su palabra, no solo no generaron el desarrollo que dijeron que iban a hacer en esa zona, y no llegaron a doblarse de la gente, y ahí tienen, hazte cuenta que aquí está la parada, tú no puedes pasar, y ahí está el centro cultural, para ver que ellos, que también lo han ofrecido aquí, por la inversión que iban a hacer. La gente cedió tierra, cedió todo, les quitaron tierra, y en los que no la cedieron, a la mano, se las quitaron, les quitaron el agua, hicieron barbaridad y media, la verdad. Entonces, ahora, también decir, que eso fue, pues con los gobiernos que, ya vivimos, que no los tenemos más, porque hay que recordar, y eso es importante, pero es un resultado de la vida, el primero de julio, solo con el voto, la gente, proponizó una revolución sin violencia, haciendo que el compañero presidente, el buen compañero presidente López Obrador, ganara la elección. Y la verdad es que, yo soy diputado, no soy parte del gobierno, no soy parte del poder legislativo, pero es nuestro gobierno. Yo tengo confianza, que nuestro compañero presidente, es un hombre pro, es un hombre honesto, es un hombre que ama el juez, es un hombre de palabra, es un hombre muy trabajador, muy comprometido, y eso va a ser diferencia también, o sea, no van a poder andar, engañando al pueblo, atorpeñando a la gente, van a ser batallas duras, eso no quiere decir, que todo se va a resolver, de la noche a la mañana, y solo, si se va a requerir, como aquí, de la organización, de la participación, de la discriminación del pueblo, pero eso nos va a ayudar mucho, que tengamos un gobierno, que es nuestro, nuestro gobierno, y que es nuestro compañero presidente. Entonces, yo no me alargaría, más en esta primera intervención, más bien, escucharía, no sé, dos, tres, cuatro, compañeros, compañeras, que quieran, recente yo la palabra, que lo hagan de manera muy puntual, para explicar la situación, y después de esas intervenciones, yo volvería a tomar la palabra, para plantear, qué compromisos concretos, yo asumiría, porque además, como debe ser, no conmigo, es la primera vez que nos reunimos, espero que no sea la última, pero siempre seré muy claro, como me caracterizo, muy franco, que los compromisos que asuman, los cumpliré, a cada día. Y cuando algo yo no pueda, o no esté de acuerdo, también se cumpliré, con absoluta riqueza, como debe ser la relación, entre compañeros y compañeras, de lucha entre hombres y mujeres, entonces yo quiero agradecer la invitación, agradecer que apenas se empiece el año, y ya estamos, seguimos, continuamos, se quede la lucha, y les pediría, yo llegué, por el rato, les pediría que pudieran ser, las intervenciones, muy puntuales, o que yo tengo, el tiempo complicado, porque tengo el vuelo de un regreso, hay tiempo, casi hay tiempo, no nos vamos a decir, que vacunen, pero sí que los que intervieran, tomaran en cuenta, que va a haber varias intervenciones, para poder escucharnos a todos, antes de volver a intervenir, y de verdad, muchísimas gracias, por la invitación, muchísimas gracias, por recibirme aquí, en su casa, muchísimas gracias, por la invitación, y por la invitación, y por la invitación, por la invitación, muchas gracias, el diputado, Gerardo Fernando Noroño, la verdad es que es un gusto, tenerlo aquí, en nuestra comunidad, yo soy Armando Navarro, los compañeros del frente, le han dado la encomienda, de dar la bienvenida, bueno, se nos ha dicho, hoy día, veníamos a tenerlo de ustedes, pero con mucho gusto, tratando de darle la bienvenida, yo perdón, ellos estaban en paro, esperándome, pero quedamos en un punto, de llegar, y luego cambiamos, el punto, pero pasamos hechos, las reales, y ya vamos, ya vamos, entonces, acabamos llegando, antes que ellos, pero ellos estaban, antes que nosotros, la verdad, no digo, es un descargo, es muy amable, bueno, los compañeros del frente, que es un frente, yo creo que ya, más amplio, el frente, donde ya, participamos, Gómez, Lerdo, Correón, ya veo, compañeros, organizaciones, asociaciones civiles, de San Pedro, también, pues todos bienvenidos, porque eso es precisamente, lo que estamos provocando, estas y nuestras amores, y los compañeros, 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 con los compañeros, de Morena, los dictadores, de Coahuila, ahora que asumieron, el cargo, los regidores, tres regidores, y les comentaba, a los diputados, que en Guanajuato, la planta, Chemos, se quiso instalar, pero allá, los diputados locales, hicieron silencio, con el alcance, de San Luis de la Paz, y con nuestras prioridades, y rechazaron, el intento, de instalarse, primero en Sanamán, que después en San Luis de la Paz, pero gracias a la ciencia, de los diputados, se echó atrás, abajo este proyecto, aquí, en Toronto, gracias a los compañeros, del Frente, han cumplido, haciendo esta bolita de pie, que nos ha ayudado, a despertar, a tomar conciencia, y en este, en este contexto, les informo, que ya, le entregamos un documento, a los diputados locales, para que hagan, presenten un poco de acuerdo, para que, en representación, de nuestros pueblos, ya, le van a recabar, en el Congreso, le entregamos, a la diputada, la federal, espanina, mitela, ayer, se le entregó, un oficio, donde se le ha hecho, la bienvenida, en la atención, a la doctora, a la doctora, a la doctora, también, sin mostrar, esta situación, ella es la comisionada, de salud, y está ya, al tanto, y con, viene aquí, el, el químico, Jorge Ramírez, el compañero, nos hace el favor, de hacer una breve, participación, también, está con nosotros, la compañera, viola, la de la UNAM, a la doctora, por favor, a la doctora, nos va a hacer una pequeña, la explicación, dicen que, la sabiduría, y el conocimiento, es poder, en la medida, que tomamos más conciencia, de manera breve, nos va a decir, cuáles son los problemas, de decirlo, pero también queremos, señalar la presencia, de, esta es la comienda, el compañero, del frente, de agradecer el moreno, bienvenida, compañera, de la UNAM, Ricardo, y Oscar, que está aquí, bienvenidos, compañeros, de Telo Jates, compañeros, de Telo Jates, el compañero, de la escuela, también está aquí, que nos hace el favor, de estar, llevando, de hacer el cargo, de la visita, de nuestro diputado, general, la compañera Mariana, de la escuela, de la escuela, de la escuela, de la escuela, del comité municipal, de la escuela, y, bueno, compañeros, la verdad es que, necesitar la gente, que es valiosa, necesitarlos a todos ustedes, porque, todos ustedes hicieron, una gran, una gran labor, los compañeros del frente, que están haciéndose cargo, de toda esta, encomienda, de esta lucha, que han sido amenazados, diputados, han sido amenazados, ha sido el compañero, Nino, el compañero, Zahid, el compañero Zahid, y, bueno, por eso, todos ustedes, ya, ya, ya quedan los anales, de la historia, la agresión que sufrieron, ustedes este año, les digo, el año pasado, y, bueno, pues, sin más, les vamos a, a dar el micrófono, al compañero, al, al químico, Jorge Ramírez, que nos haga, una breve semblante, de lo que es el problema, él es químico, cuáles son los efectos, deseando en el caso, de que la planta, haga su procesamiento, aquí, en este lugar. Ante cualquier veneno, la prevención, es el mejor, abutido, compañero, diputado, Gerardo Fernández, compañeros del presuncio, y compañeros, y amigos todos, de la palabra, no se trata, en esta exposición, de dar una clase, de química pura, sino, una semblanza, de lo que significa, el cianuro, el cianuro, es un compuesto, químico, que, se le llama, cianuro, a todos aquellos, cianuros, las sales, que proceden, del cianuro, de hidrógeno, para que se utiliza, el cianuro, principalmente, el cianuro, se utiliza, en la metalurgia, para poder, extraer, el oro, y la plata, porque luego, el oro, y la plata, como son metales, que existen, en disolución, química, en los procesos, industrial, se utiliza, el cianuro, para poder, precipitarlo, que sean sólidos, y de ahí, extraerlo, esa es la principal función, del cianuro, otra, de los usos, comunes, es la galvanización, esa es la fabricación, de pinturas, esa es la fabricación, de papel, esa es la fabricación, de plásticos, es muy importante, que, el uso, y la quema, de, sustancias, como plásticos, como lana, sedas, llantas, que se quemen, traen dentro, compuestos, del grupo, de los cianuros, ahora, el cianuro, se puede, encontrar, de forma natural, también, en las semillas, de algunas frutas, como esta manzana, como son las zumas, como son las peras, como son las ciruelas, pero industrialmente, ya es una cosa, que se traslada, a un plano, totalmente, mucho, muy diferente, muy complicado, y muy peligroso, en su manejo, ¿por qué matar, el cianuro? El cianuro, mata, porque principalmente, ataca, a las células, que trasladan, el oxígeno, al sistema, en la frutas central, de tal suerte, pues, que, inmediatamente, hay paros al corazón, y las muertes, son prácticamente, instantáneas, acuérdense, que el cianuro, se utilizó, en la segunda guerra mundial, en las cámaras, de gas, que los nazis, utilizaron, para, matar, y asesinar, a millones, de judíos, Estados Unidos, también lo utiliza, la cámara de gas, se hizo muy famosa, cuando, eh, hubo mucha controversia, con el asesino, violador, de la linterna roja, Sherman, allá por la década, de los cincuentas, bueno, pues, el cianuro, es una cámara, se pone ácidos de aline, se absorbe, se muere, eh, en menos de una hora, una persona, puede morir, para llegar. Ahora, para que tengamos una idea, de lo que esto significa, eh, un sobrecito, de, esos de azúcar, que dan el 11, por ejemplo, eh, son 10 gramos, 10 gramos, son capaces, de matar, de 50, a 60 personas, con un sobrecito, de ese tipo, las secuencias, eh, conlleva, o las consecuencias, que lleva, el contacto, de manera reiterada, con el cianuro, puede provocar, eh, dolores de cabeza, cefalea, vómitos, diarrea, hasta acabar, atacando el sistema nervioso central. Si por alguna circunstancia, hay una ocurrencia, que viene al contacto con el cianuro, eh, donde pueda, solamente un médico, atender a un paciente, le van a quedarse, cuerdas graves, como son, eh, hasta el sistema nervioso central, donde pierde, la memoria, donde hay un síndrome, que se le llama, parece ser, que sí, no, eh, si la final, en el sentido de que, no alcanza, a reconocer las distancias, eh, de los objetos, de su cuerpo, entonces, esas son las consecuencias, ¿cómo podemos tener nosotros, el peligro, de tener contacto con el cianuro? Bueno, pues en el ambiente, en el aire, un aire, una atmósfera, contaminada, o también las fórmulas, desde el agua, los residuos, es muy importante ver, que los residuos, en el cianuro, se van a los mantos criáticos, es decir, a, donde se encuentran, los acuíferos, donde existe el agua, se van contaminando, y el uso, de manera, eh, concurrente, de esa agua, pues empieza, a producir, eh, los males. tenemos que tomar también, en cuenta pues, que, el cuidado, de cuidar la contaminación, al quemar, ciertas sustancias, danos, algodón, plástico, procurar utilizar, regresar a la canasta, a la canasta, a ver que sí podemos llegar a la canasta básica, que ya desapareció, al supermercado, llevar sus bolsas, porque entre más se produzcan plásticos, la contaminación es mayor, hay que regresar, hay que regresar, a los envases, de, de la evolución, a los retornados, tratar de no utilizar, plásticos en la bebida, hay que utilizar, agros, vasos, que sean de vidrio, bien, la movilización, es muy importante, porque la movilización, nos va, nos va a permitir, que nosotros sigamos siendo el brazo, que pueda detener, todos aquellos empates, que vayan en contra, de la sociedad, recuerden pues, que el cianuro, es tan peligroso, que, que entonces, si unidos pues, ya para estar llenados, si unidos, este primero de junio, lo vamos a hacer, unidos, tenemos, que, seguir, venciendo, unidos, gracias, 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 y bueno, con ustedes, la bióloga, de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Alicia González, nos va a hacer su aportación, hola, buenos días, buenos días, soy Alicia, mucho gusto de estar acá con ustedes, y bueno, como ya les comentó, del compañero, o sea, que es el seguro, cuáles son sus riesgos, yo también había preparado un poquito de los riesgos, y o sea, algo que también me gustaría decir, es que puede, uno puede estar expuesto al cianuro, y no a una dosis de tal que lo mate, sino a dosis pequeñas, pero que a la larga, o sea, una exposición a largo plazo, nos llevan a otras consecuencias de salud, y entre estas consecuencias, pues va a ser, daño neurológico, también daño principalmente a vía respiratoria, hacia el corazón, algo muy importante, es que el cianuro se puede absorber, por vía respiratoria, por contacto dérmico, o también porque lo estemos insinuiendo, y bueno, a bajas dosis, el cianuro es tóxico, a nivel de la glándula peroides, entonces, va a causar anomalías, y la producción de hormonas, se va a ver alterada, y nuestro cuerpo, se rige por hormonas, entonces, el hecho de que déjen de funcionar esta glándula, que es tan importante, pues ya conlleva un riesgo para la salud, además de que se ha encontrado, de que el cianuro es causante, de tumores, esto se hizo como en estudios con razones, porque claro, no se les da a los humanos cianuros, cianuros, a menos que vengan acá, decirnos que es como cloralex, y no, que no nos hace nada, pero bueno, se alegra, uno no puede experimentar los humanos, y no se le puede dar cianuro, pero bueno, investigando, primero me puse a ver unos videos, de las entrevistas, con los directivos de la empresa, donde hablan que son muy limpios, que su proceso es excelente, y hasta me hicieron dudar, la verdad, dije, ay bueno, que tal que si son muy limpios, y me puse a investigar, quien era Kemos, y de donde venía, y resulta que Kemos, es una, pues es un bracito de Dupont, que Dupont se cortó, porque Dupont existe desde 1800, y resulta que Kemos, que pretende ser una empresa, tan limpia, y tan respetuosa con el ambiente, solo entre el 2000 y el 2017, solamente en Estados Unidos, ha enfrentado 45 demandas, por violaciones a leyes ambientales, y de seguridad laboral, y ha pagado 28.6 millones de dólares, en la UFRA, luego en 2018, en el año que acabamos de dejar atrás, está enfrentando una demanda, de contaminación, por el río Cape Fear, en Carolina del Norte, y lo que hizo la empresa fue, o sea, la empresa también se dedica, a producir teflor, y, o sea, bueno, e insumos industriales, ¿no? Y entonces, a sabiendas, de que los químicos que quedan, de estos procesos, son cancerígenos, y además, son disruptores endógenos, esto que es lo mismo, que el chenuro, ¿no? O sea, que te van a afectar las hormonas, bueno, pues ellos, hacían sus desechos, su disposición de desechos, en el río, o sea, estaban vertiendo todos sus desechos en el río, a sabiendas de que es un contaminante, además de que, pues claro, no le iban a notificar a las autoridades, de lo que estaban haciendo, entonces, ahorita, está, está en proceso, esta demanda, en Carolina del Norte. Y pues, les quiero contar un poquito, de todas las cuestiones de multas, y procesos legales, a los que se enfrentó, porque me parece que este discurso, de que son muy limpios, y de que son una empresa, comprometida con el ambiente, se debe derribar, porque no lo es. ¡Guau a Chamo! Algunos, les voy a, son 45 demandas, entonces, claro, no las voy a leer todas, les voy a decir las que a mí más, me impactaron. Una de ellas, fue, en West Virginia, en el 2012, enfrentaron una multa, de 43 mil dólares, por 11 violaciones serias, en las que trabajadores, sufrieron quemaduras químicas, e inhalación de ácido sulfúrico, debido a un programa, deficiente de revisión de ductos. Esta fuga ocurrió en el 2010, pero los ductos, o sea, la fábrica se inauguró, en 1993, y los ductos no habían, eh, recibido revisión, desde que se inauguró la fábrica. Entonces, esto de que, ah, no, no, somos la mejor empresa, pues como, si inaugurás una fábrica en el 93, no le das mantenimiento hasta el 2010, ¿no? O sea, ¿dónde está la seguridad de tus trabajadores? Luego, hay un montón de violaciones así sistemáticas, al acta de aire limpio, en Estados Unidos. Este es el que les digo de, uno de, no, bueno, el del 2018, en el que estaban liberando descargas al río, no es la única vez que lo han hecho, también lo hicieron en West Virginia, en el 2005, y enfrentaron, tuvieron que parar una ruta de 16 millones de dólares, 16.5 millones de dólares, por estar desechando productos cancerígenos al río de la comunidad, y no solo afectaron a una comunidad, claro, afectan a varias. Después, bueno, ha habido trabajadores muertos, tras exposición a los químicos que producen, ha habido, a ver, me voy a ir por las máscaras, en el Coqui, una fuga en una tubería, que ocasionó la liberación de 5.75 toneladas de torruro de hidrógeno a la atmósfera, en el 2003, tuvieron que pagar 1.102.000 dólares. Luego, tienen, sí, un montón de impulsas por disposición de desechos inadecuados, uso de refrigerantes que reducen la capa de ozono, violaciones serias, al manejo de residuos, o sea, en fin, lo que yo encontré es que esta empresa, y lo digo como bióloga, no es lo que dice ser, y que representa una amenaza grave, ¿por qué? Porque estos son accidentes solo en Estados Unidos, y en un periodo de 17 años, pero tienen plantas a nivel internacional, y bueno, sabemos que la legislación en Estados Unidos es mucho más estricta que en México, y que además, pues hay controles más serios, pero en nuestro país, en el cual las regulaciones permiten concentraciones de partículas tóxicas, que van más allá de lo que existen en otros países, ¿qué va a suceder? ¿no? O sea, como también hay que ser bien conscientes de que la imagen que nos están vendiendo de desarrollo, pues sí, ¿desarrollo a qué? A costa de nuestras vidas, a costa de nuestra agua, a costa de nuestra tierra, ¿por qué? ¿por qué? Porque en sus países, o sea, en su país, que es Estados Unidos, los están corriendo, y en su país, saben bien el problema que es esta empresa. Entonces, yo quiero cerrar, compañero, que el día sí, se anula o no, y haz la vida de todo. ¡Nos vemos, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Solamente para la responsabilidad, en caso de que hubiera algún accidente, una explosión, un derrame a los rumbos asiáticos, solamente aquí están ofreciendo 8 millones de pesos. ¿Ya lo escuchamos? ¡Fuera, chévere! Los millones de dólares que están pagando en multas y aquí solamente están amparando sus actividades con 8 millones de pesos. ¡Fuera, chévere! ¡Fuera, chévere! ¡Fuera, chévere! Muy bien, diputado, pues vamos a pasar el micrófono a los compañeros ahí y después a las personas. Gracias. Seguimos, compañeros. Si alguien quiere participar, nomás levantando la mano, ¿sí? De principio tenemos a uno de los 10 compañeros que son compañeras y compañeros procesados que nos tienen como rehénes, señor, para seguirnos poniendo las patas en el respuesto y nos vamos a permitir eso. Están violando sus derechos humanos. Aquí tenemos presente en su representación al señor Avelino Rodríguez. Y es que ya se lo va a pasar. Gracias. 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 Thanks. ¡Nos Nietzsche! Anaidiall. Benito. Ramón… Y Site. USA. Surf. No soy yo solo, hoy quiero aclararlo. Pregadoras y compañeras. Somos un frente unido y en Frense unido somos todos los nacionales diferentes. En la parte trasera, aquí del Centro de la Cultura, ahí tenemos con un compañero una quinta. Ahí hay servicios, lo que necesiten. Ahí hay servicios, ahí hay baños. Espaldas de aquí del Centro Cultural, ahí está bien todo. Buenos días, es la primera vez que yo hablo de todo esto. Después, yo estoy llamando a todos los hospitales, y yo pido en nombre de todos los hospitales que salgan justicia. No, y me gustaría que se me regalara. Gracias. 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 y los datos que nos presenta de manera sintética sobre sus nantes, como bien dice el compañero, en Estados Unidos nadie dice que las autoridades de Estados Unidos sean corruptas, que las autoridades de Estados Unidos permitan violación, que se son, pero hay como aquí se dijo más regulación, más regulación, más seguimiento, y hay problemas grandes de contaminación de plantas de esta empresa y de retorno de Estados Unidos, imagínense aquí van a decir, es decir, es cierto, son los dos mexicanos, hay pobres que los van a ir a ir a ir a la ciudad. Yo no traía ninguna duda, pero si alguna duda hubiera tenido aquí, se me hablaba fácilmente, eso no se puede aceptar. Ni siquiera estoy convencido de que tuviera que hacerse una consulta, porque hay ninguna consulta, oye los suicidados son los suicidados, son los de su puta que están, ¿no? que el desarrollo, todo el desarrollo no puede ser en contra de la vida. Se ha entendido mal el desarrollo, se tiran los árboles, se secan los ríos, se toman, se pabilita. Pura necesidad, eso no es desarrollo, eso no ha traído ningún beneficio. Los cargos son de dolor, se camina bien a la altura de allá. Si algo no sobra, aquí es solo, nosotros deberíamos jugar con energía solar y seguimos usando derivados del petróleo como combustible, eso lo tenemos que modificar. Y fíjense, aquí está nuestro ropa, dice la gente, no oxidase la planta de seguridad, está allá de la quinta de seguridad, a nosotros nos va a llegar y dice el compañero, primero que intervino, todos los plásticos, antes los que son más o menos desenrollados, pues todo era reciclable, eran botellas de vidrio, o eran botellas de manera que se dan, y hoy todo es desechable, todos los plásticos tienen estos niveles de concentración, que se han hecho para pagarse de los cabellos a uno, porque por lo más barato son los platos de plástico, las tazas de plástico, los pichos de plástico, los pichos de plástico, los que no deberían utilizarse. Esos son de los más contaminantes, a muchos repartos, pero es claro que les tiene que estar acá, el café, el café, el café, los pichos de plástico, los pichos de plástico, los pichos de plástico, los pichos de plástico, los vamos a tener que proveer a nuestro, a nuestra dirección de conciencia sobre esto, porque por aquí le venimos un desierto, todos los días celebramos que es fuerte. y 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